En el año 2036 no es lo principal que queremos decir. No nos importa esta fecha. No debemos obsesionarnos con la ruptura de la fosa de las Marianas o la caída de la Luna, porque lo peor ocurrirá mucho antes. 2036 es la fecha de la destrucción de nuestro planeta. Nadie podrá sobrevivir hasta esa fecha. Es imposible. Ninguna persona en el mundo podrá verlo. Esto es lo más importante que queremos decir. Nosotros como humanidad pereceremos mucho antes a causa de nuestra estupidez e inhumanidad. Hoy no podemos ponernos de acuerdo y encaminarnos hacia una solución. Estamos divididos mientras sobre cada uno de nosotros se cierne la espada, el cerbero del clima. Y el hecho de que todos vamos a perecer es seguro. No nos mintamos a nosotros mismos ni a los demás. Hemos matado casi todo lo que debería ser humano en un ser humano. Hoy nos destruimos unos a otros sin piedad. Estamos sumidos en odio, conflictos y egoísmo. Estamos divididos. El clima provocará y agravará todas las crisis sociales, políticas y económicas. Guerras, epidemias, hambrunas y disturbios. El caos y la locura abrumarán al planeta. Nadie acudirá en ayuda de nadie. Ningún país, ningún ejército y ningún servicio podrán hacer frente a la locura que reinará en todas partes. En los documentos se establece cómo deberíamos ser. En las religiones se establece cómo podríamos ser. Pero en las circunstancias de permisividad, todos estarán matando. Y tenemos que tenerlo en cuenta. En el formato consumista, el fuerte mata al débil. Y los fuertes serán asesinados por los más fuertes. Y por cada uno más fuerte hay otros más inteligentes. Pero incluso para los más inteligentes existe el cerbero climático, que pondrá fin a sus vidas. Y no estamos preparados para ello. ¿Saben por qué? Afrontemos la verdad. ¿Cómo se está desviando nuestra atención de los problemas del clima? Cuando las catástrofes climáticas empezaron a aumentar en todo el mundo, los medios de comunicación mundiales dejaron inmediatamente de hablar de ello. E inmediatamente todo fue cubierto durante dos años por una pandemia y después por la amenaza de una guerra nuclear. Los medios de comunicación no reflejan en absoluto la imagen real de las catástrofes climáticas en curso. ¿Podemos dejar de hacer el ridículo? Si no construimos la sociedad creativa, nos mataremos unos a otros por un trozo de pan y un sorbo de agua. ¿Por qué ocurrirá eso? Todo es sencillo. Fíjense en cómo se comporta la gente en situaciones extremas durante una guerra o un desastre natural. El pánico se lleva más vidas que el propio desastre. La gente, que teme por su vida sin piedad, se mata entre sí, simplemente para prolongar su vida al menos un día más. ¿Qué se vuelve más valioso en una situación así? Comida, agua y algún refugio. Recordemos los casos más famosos de hambruna masiva en los últimos 100 años. 1921. Povolce, Rusia. La gente tenía que comer hierba, tierra, insectos, gatos, perros, barro, arneses de caballo, carroña, pieles de animales y finalmente recurrían al canibalismo. Muchísimas personas se comían a los miembros de su familia y cazaban para obtener carne humana. Los casos de canibalismo se denunciaban a la policía, pero no podían hacer nada por el canibalismo. Se había convertido en un método de supervivencia. Se informó de que la policía se vio obligada a proteger cementerios atacados por turbas hambrientas. También hay pruebas de que la gente mataba a los niños abandonados para poder comer. 1932. Holodomor, en Ucrania. Durante el Holodomor, el canibalismo se extendió por Ucrania. La gente se agrupaba en bandos, mataba a los miembros de su familia y se comía a los niños muertos. Durante el Holodomor, la gran mayoría de la gente se volvió loca debido a la inanición masiva. 1958. La gran hambruna china. Según las estadísticas oficiales, murieron unos 15 millones de personas y según datos no oficiales, fueron unos 45 millones de personas. Los informes policiales detallan casos concretos de canibalismo. La gente perdió todos los principios morales y a menudo comía carne humana. Algunos padres no se atrevían a matar ellos mismos a sus hijos, sino que los intercambiaban y se comían los de otras personas. El canibalismo era severamente castigado por las autoridades, pero a pesar de ello persistía. La mayor parte de la comida en China era precisamente carne humana y algunas partes del país estaban pobladas por caníbales. El canibalismo durante esta hambruna ha sido calificado como un caso sin precedentes en la historia del siglo XX. 1994. RPDC, República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. La gente enloqueció por el hambre e incluso mató y se comió a sus propios bebés. Saqueó tumbas y comió cadáveres. Los padres entraron en pánico. Sus hijos podían ser secuestrados, asesinados y vendidos como carne. Solo había hambre, hambre, hambre por todas partes. La gente ahora no tiene ni idea de lo que es el hambre. La sensación de hambre aguda prácticamente convirtió a la gente en bestias. Estos son solo una pequeña parte de los ejemplos atroces. Puede parecer que el hambre no ha tocado a los países civilizados. Bueno, permítanme recordarles entonces la hambruna masiva en Europa y Estados Unidos en la década de 1930. Sí, de eso no se habla en público y se intenta ocultar la verdadera información sobre la magnitud y el número de víctimas. Pero estoy seguro de que si buscan casos de hambruna y canibalismo relacionados en su país, seguramente encontrarán más pruebas. Ahora nadie es inmune a la hambruna. Ya no hay países seguros y civilizados. Podemos suponer que en los últimos 100 años la gente ha cambiado, ha sacado conclusiones y nunca volverá a ocurrir algo así. Entonces veamos lo que ocurrió en Filipinas en 2013 tras el tifón Yolanda, en Haití tras el terremoto de 2021 y en Pakistán tras las inundaciones de 2022. Este año no se ha repetido ahí este escenario. Según testigos presenciales, la gente por miedo y pánico se arrebataba violentamente la comida y el agua. Todo esto ocurrió en condiciones de escasez de alimentos. Es decir, el hambre aún no ha llegado. Al igual que hace 100 años, ahora el consumismo y el hambre empujan a la gente al fatricidio violento. ¿Todavía tienen esperanza de un escenario pacífico? Solo un recordatorio. El 85% de armas del mundo están en manos privadas. El 2% está en manos de las fuerzas del orden y el 13% está en manos de los militares. Y esta es nuestra realidad. Como resultado, simplemente empezarán a formarse las bandas en lugares donde aún se puede conseguir algo para comer o donde haya, al menos, alguna fuente de agua. En tal estado de situación, simplemente no hay posibilidad de sobrevivir. Entiendan que no será posible resolverlo de alguna manera y conseguir algo para ustedes y sus familias. En realidad, ¿qué puede ofrecer una persona a cambio de comida? Bueno, ¿qué? Tu basura, tu coche, tu yate, tu casa, tus joyas. Nadie necesitará eso. Lo más valioso que tienes es tu carne. Solo tu carne importa en este caos. ¿Sabes por qué? Porque es comestible. La persona que se come a su propia especie cruza el último límite interior. Ya no queda nada humano en ella. Y no hay duda de que este es exactamente el escenario para el que nos están preparando. Solo miren de lo que está lleno el espacio informativo. Películas, programas de televisión, artículos, anuncios y publicaciones científicas que describen los beneficios y la inevitabilidad del canibalismo. Esto comenzó hace unos años y sigue cobrando fuerza en la actualidad. ¿Cómo te comportarías en una situación así si este es el único escenario que tienes en la cabeza? Nos convertiremos en animales antes de que el clima nos mate. Imagínate que extiendes la mano para que te ayuden y te la cortan y se la comen en lugar de salvarte. Eso da miedo. Es un verdadero apocalipsis zombie en la vida real. Esto es lo que nos espera en un futuro no muy lejano. Esto es lo que el formato de consumo ha hecho en cada uno de nosotros. Así que, piénsalo ahora, ¿merece la pena morir por este formato de consumo o debemos luchar por la vida de cada uno y cambiar el formato de la sociedad por uno creativo? Si no logramos la sociedad creativa, este escenario se convertirá en nuestra realidad colectiva. De acuerdo, si a alguien no le gusta la sociedad creativa, sugiera otra solución a la situación. Estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. Todo el mundo tiene derecho a tener su propio punto de vista, pero debe estar justificado y preciso como en las matemáticas. Al fin y al cabo, lo que hemos dicho sobre el clima es una predicción precisa basada en un modelo matemático, pero mientras piensan y el tiempo corre, el cerbero del clima anda suelto y en tan solo un par de años será imposible detenerlo. En el formato de consumo somos enemigos entre nosotros en todas partes, en la política, en la economía, en la sociedad. Llevamos seis mil años separados. Es hora de entender que cuando dos personas se pelean por un trozo de pan, ambas morirán. Es necesario compartir ese trozo de pan y solo así sobrevivirán todos.